Federico Godoy, la número 7 para Massimiliano Coronel, número 8 para Massimiliano Alamo, 9 David Lucero, 10 Pablo Torres y 11 Agustín Castillo, el 11 titular de Estudiantes y Justito para cortar Federico Godoy. Igualmente le queda rebote a Lucas Sosa y que le pega desde lejos, va a ver 0 a 0, viene del centro al área Lucas Sosa, Lucas Sosa dentro, ahí le pega Sosa Justito para Lucas Sosa, el enganche de Sosa, viene del centro de Sosa. Mirá ese bolero, deja correr Córdoba, Justito, a ver, viene el remate de Lucero, gol, gol de Estudiantes, el gol del pincha, lo hizo el subgoleador David Lucero, que saca el número 9 en 12 minutos, de la primera parte gana Estudiantes, 1 a 0 el Fortín. Viene el centro al área de Villarreal, pasado que era en el cabezazo y sale desde el fondo Estudiantes, no podía Pablo Torres, vuelve a meterle al área a Beltrán, viene el remate, gol. Gol de Estudiantes y llegó nomás el empate del Fortín, Lucas Sosa se anota en el marcador con la número 10 en su espalda, 13 minutos. Ahí nomás respondió Vélez, ese remate de Sosa, rebotó en alguien y el empate de Vélez, 1 a 1 ahora el partido. Acá, Walter Beltrán, viene el blotazo de Beltrán por izquierda, a ver, insiste, pero por izquierda Gausto, Gausto mete el centro, Gausto, la área chica, Gausto le pega gol. Gol de posición adelantada, sí, 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 estaba adelantado, estaba adelantado Gausto, quitazo del árbitro, viene el centro del área, ganaba. Viene esa pelota Mario Córdoba y viene la contra para Estudiantes, a ver por izquierda va a buscarle Castillo primero. Luis Aérez, el enganche de Álamo, sigue Álamo, sigue abriendo para llegar de Pablo Torres, el remate de Torres. Va a venir el remate de Sosa, se quita el palo de Beltrán, va Beltrán por derecha, viene el centro del área de Beltrán, pasado el cabezazo. Por atrás de Gausto, a ver el rebote, ahora sí, Gausto, la sacaron en la línea, la sacaron en la línea, rebate por arriba del travesaño. El rebote, otro Beltrán, viene el centro del área de Beltrán, Agustín Olmos, que asataron, que mete los puños. Viene el despeje de Ramírez, que le pega por arriba del travesaño, desviado. Pelotazo, pitazo nomás. El árbitro Cristian Castillo se está raminando el primer tiempo entre Vélez y Estudiantes. Están empatando uno a uno el resultado que no le sirve a ninguno, porque Vélez quiere volver a la victoria después de cuatro derrotas consecutivas. Y Estudiantes quiere acercarse, por lo menos al puntero independiente. Mover a Estudiantes para dar inicio al segundo tiempo, pitazo de Castillo comenzó la segunda parte entre Vélez y Estudiantes. La pelota más atrás para Rodríguez Ruiz, salió Ruiz. Para Víctor Reyes, la tiene Reyes, pelotazo en ataque para Esteban Oruso. A ver, viene el ruso, remate del ruso, el primer palo. Rodrigo Ruiz, que despeja, a ver, rebote para Lucas Sosa, le pega Sosa al arquero. Cuando Pablo Torres, la tiene Torres en el envío al área de Verón, el arrequero, me sale Granmich. Sosa para pegarle de derecha o Córdoba de Sur. A ver, le pega Córdoba por arriba, el travesaño. Pega con Álamo, descarga Álamo. Plota más atrás para que salga Vélez con Granmich y Brurelo. Mirá, casi, casi. A él le queda por Barzosa, le pega Sosa al arrequero, rebote. Esuria la saca. Para que salga Pablo Torres, pelotazo de Torres. A ver, va para David Lucero, la tiene Lucero, el goleador de Estudiantes. Va, Lucero pasó muy bien, Lucero dentro del área. Lucero viene, remate, Lucero, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Lucero, del goleador. Toda fue de Lucero, eh. Toda fue de Lucero. Se pone en mendaje el pincha y se ilusiona con seguir en la zona de Petit. Miren, el tiro libre de Sosa al arrequero. Agustino. David Lucero pica la pelota. Le va a quedar a Castillo. A ver, el remate de Castillo para arriba del travesaño. Vélez para el Fortino. Van haciendo rápido con... Toma Soria. Sigue Soria, sigue Soria. Le pega Soria al arrequero. Dentro del área Sosa. Viene el centro de Sosa al arrequero. Justo la manoteaba. Esteban. Centro al área. Rebote Castillo por arriba del travesaño. No podía Denny Romero. Viene el centro de Ramírez. Y cuando viene el centro al área. Saca de cabeza a Matías Carrillo. Rebote de Tomás Soria. Le pegó. Viene Guillermo Ramírez. Viene el centro de Ramírez. El arquero Agustín Número Casataro. Que controla al área. Buscarla a Ramírez. Primero Ramírez. A ver, la tira Ramírez. Remata Ramírez. Cerca del palo derecho. Cierra. Juega por derecha. Cierra para el Barracini. Pitazo nomás del árbitro. Pitazo nomás del árbitro. Cristian Castillo terminó el encuentro. Terminó el primer partido de esta doble jornada en el Malvinas Argentinas. Ganó el pincha. Ganó Estudiantes 2 a 1 a Vélez. Y queda con ese punto. Sigue en zona de Petit. Y se ilusiona. ¿Por qué no? Estudiantes se ilusionan el pincha. Ganó nomás. 2 a 1 a Vélez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!